Y así arrancamos allá con las noticias después de que se ha determinado un acuerdo por parte de las autoridades gubernamentales y también los empleados del Instituto de la Propiedad quienes han mantenido tomado el centro cívico por cuatro días. Estamos hablando desde el día viernes. Finalmente ya han llegado las autoridades policiales, la comisión interventora también que fue dispuesta por la presidenta Xiomara Castro para que pueda investigar todo el desvío de fondo que se ha hecho en esa institución. José Luis Castellano, sucede con todos los detalles a esta hora. Desde el centro cívico, buenas noches. Han llegado ya acuerdos, llegaron finalmente la comisión interventora a este lugar. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, tal y como lo da a conocer. Bueno, hemos permanecido aquí desde horas tempranas, precisamente esperando esto. ¿Qué iba a pasar? Si iban a soltar o no. Si iban a haber acuerdos o no. Cabe recalcar, ya estamos a lo interno del centro cívico donde estaba tomado en horas más tempranas que dábamos a conocer. Sin embargo, esto ha sido un acuerdo solamente entre los colectivos que tenían la toma y de igual manera la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la comisión todavía no ha llegado. Sin embargo, ellos pues mencionaron de estar de acuerdo precisamente para soltar aquí lo que es. Y miren ustedes el escenario, el panorama. Vamos a tratar de acercarnos, Marvin, porque por acá están las autoridades policiales y de igual manera parte de los colectivos que tenían la toma ya están dialogando. Sector, vamos a tratar de escuchar impresiones por parte del director de la Policía Nacional. Tomar agua porque dice que no ha tomado agua y no ha comido. ¿Es suficiente de este acuerdo, ¿verdad? Sí, la verdad que nosotros no vemos nada complicado, solo es cuestión de voluntad. O sea, que nos cumplan con esto. No estamos pidiendo ni plazas, ni que destituyan a nadie, simplemente nuestro derecho. ¿Y no cumplirse una de las peticiones? ¿Y el comisionado, por su parte, comisionado, bueno, decidieron en el diálogo, en lo que es paz y tranquilidad, poder acceder y de igual manera esperar que ellos soltaran las instalaciones? Sí, claro. Aquí estamos sentados en eso, en paz y tranquilidad. ¿Cuál era la orden que ustedes tenían, comisionado? El respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Y de igual manera, ahorita ustedes harán compañía a que venga la comisión para poder dialogar? Con todo el gusto del mundo, aquí nos vamos acá hasta que todo esto termine. Bueno, bueno. ¿Ustedes desde una primera instancia, comisionado, han estado aquí presentes? ¿Hasta el día de hoy? Sí, tener que llegar a la violencia. No usamos la violencia, ¿para qué? Son hondureños igual que nosotros. Tenemos toda la intención de hacer las cosas bien. ¿Ustedes también estarán esperando que llegue la comisión? Sí, aquí nos vamos a esperar. Perfecto. Muchísimas gracias. Palabras del director de la Policía General. De igual manera, como lo mencionaba, están los miembros de los colectivos aquí en este sector. Vamos a tratar de alcanzar, llegar hasta donde están ellos para escuchar lo que mencionan. Lo que faltaba primero era voluntad para hacerlo, porque nosotros siempre estuvimos de una manera pacífica y con la voluntad. Si usted revisa todas las entrevistas que dimos, todo el tiempo decimos, estamos anuentes a la conversación, a llegar a un diálogo. Lo repetimos miles de veces, pero hasta ahorita, lastimosamente, tuvo que hacer toda una cosa fea para que se diera hasta ahorita. ¿De manera pacífica quisieron llegar a un acuerdo? Claro. Desde un principio nosotros queríamos llegar a un acuerdo de manera pacífica. Solo era voluntad de que la Junta Interpretora se quisiera sentar con nosotros, que la presidenta se quisiera sentar con nosotros. Pero había renuencia a eso hasta este momento. ¿Hasta este momento ustedes tuvieron esa respuesta para poder dialogar? Claro, claro. Tenemos que, hasta este momento, si no hubiéramos evitado todo tipo de situaciones que se dieron. ¿Ustedes tenían decidido, precisamente, seguir aquí, de no tener una respuesta positiva? Claro, nosotros ya habíamos sido enfáticos en eso, de que íbamos a seguir nosotros aquí, hasta tener una respuesta a la presidenta. Esa respuesta era en cinco minutos nada más, y no se había querido dar porque no tenían la voluntad. ¿Tomaron a bien también la determinación de ingresar con las autoridades para que revisaran que todo estaba en orden? Claro que sí, porque no tenemos nada que esconder. La integridad de las instalaciones está garantizada. Las compañeras se dedicaron a labor de aseo en este lugar. Todo está realmente limpio, bien, no hay ningún daño. Entonces no tenemos problemas con que ellos revisen todo el centro cívico. Una vez que ustedes dialoguen con esta comisión, a partir de mañana, aquí ya queda normal, con total normalidad. Claro que sí, como dijo el oficial, todo el mundo a trabajar y todo el mundo a venir a hacer sus trámites. ¿Me regala su nombre? Rancés Izaguirre. Muchísimas gracias. Bueno, parte de lo que está pasando aquí, precisamente, compañera Janet Flores y televidentes, ya lo han visto. Lo han escuchado por parte de lo que es tanto la Policía Nacional, como de igual manera, quienes estaban aquí en esa toma. Bueno, observemos para acá, compañero Marvin, que ya están sacando lo que son las llantas que ellos tenían aquí a lo interno. De igual manera, algunas piedras y tubos que tenían aquí, pero ya pueden ver el panorama completamente en paz y tranquilidad. Se ha desalojado aquí lo que es el centro cívico. No sé si tiene alguna consulta desde estudio, licenciada Janet Flores. Así es, José Luis. Solamente para que digamos puntualmente cuáles han sido esos acuerdos a los que han llegado. Porque la intervención sucede después de este desvío de fondo de más de 18 mil millones de lempiras que está en la institución, que lo dio a conocer justamente la presidenta Xiomara Castro. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los acuerdos? Porque los empleados lo que temían eran hacer despedidos. Sí, correcto. Así es. Ese fue uno de los principales puntos que llevó a ellos a la toma. Pero en este momento, como lo mencionaba, que la comisión todavía no ha venido de manera presencial, pero ellos sí han tenido la comunicación con ella vía telefónica. Ya se les ha dicho de que ellos iban a soltar. Sí se les daba a conocer con firma de que no iba a pasar ninguna de estas situaciones. Ese es el único impedimento que ellos tenían para no soltar aquí el hecho de asegurar que no iban a ser despedidos. No, ellos lo mencionaron. No es que tenían miedo que llegara a esta comisión, sino que al ser despedidos una vez que ellos soltaran el centro cívico. No sé si tiene otra consulta, licenciada del estudio. Perfecto, José Luis, muchas gracias. Y en efecto, no hay que temer, ¿no? Llega la intervención por parte de las autoridades y creo que es justamente necesario para que podamos acabar y erradicar la corrupción y promover la transparencia que debe haber en estas instituciones de gobierno, puesto que ya hemos visto demasiadas denuncias y esperamos que lleguen pronto las autoridades. Estaremos pendientes, José Luis, pronto haremos otro enlace para conocer si las autoridades de la comisión interventora llegan finalmente y se hace oficial la firma que ellos ya han determinado que está dada y que, bueno, después de hablar por teléfono con ellos también sea ya factible la misma. Gracias, José Luis, estaremos retornando nuevamente con usted.